Yo había terminado prácticamente de escribir el libro que lo había empezado con la idea de escribir persiguiendo a Baigorrita. Baigorrita es un personaje que no es central en el libro, para mí es central en mi pensamiento. Persiguiendo a los caciques. Ensayo literario de Celedonio Chele Díaz. Será presentado en Trelew el 11 de octubre, último día libre de los pueblos americanos, en el Centro Cultural Municipal a las 18 horas. Contaremos con la presencia del autor. Organiza Miradas al Sur. Auspicia Dirección de Cultura. Nos acompañará el cantor patagónico Luis Parra.